¡Let's rock! Vale, aquí si no me equivoco ya estuvimos, ¿no? Fue el tema de la puerta que no se podía abrir Así que aquí también estuvimos No lo sé, voy a comprobarlo O quizás sea aquí la puerta, no Vale, aquí había un tesoro, un cofre que ya conseguimos Bueno, antes de nada y antes de continuar Por supuesto, muchísimas gracias por el apoyo a la serie Ya sabéis que cada vez que lleguemos Alcancemos, bueno, el objetivo, ¿no? Los 100 likes por vídeo Tendremos sí o sí el siguiente episodio Así hasta que acabemos la serie Y el caso es que, bueno, me haría muchísima ilusión Poder acabar esta serie, que la tengamos entera Porque, aparte de traer los extras Como la mazmorra secreta que hay en este juego También me encantaría traer el siguiente Valkyrie Profile, ¿vale? El Silmeria de PlayStation 2 Que además intentaría traerlo a la máxima calidad, ¿no? En HD, en emulador y todo ese tipo de cosas Así que, bueno, ya veremos cómo va el tema Llave de hierro, pues ya tenemos la llave Vámonos Aquí había un enemigo Vamos a pelear contra él He intentado pegarle con la espada, pero no me ha dado tiempo ¡A mi lado, mi noble Einheriard! ¡Ah! ¡Fallaste! Vale, tampoco creo que no ande mucho dolor de cabeza Así que... ¡Firestorm! Vale, listo Tampoco vamos a realizar el ataque especial Porque no merece la pena Está muerto Vale, perfecto Ya lo comenté en el anterior episodio Y es que vamos a intentar Eeeh... Eeeh... Sacar, no Sacar el final bueno Así que a ver cómo se nos da la cosa Vale, vamos por aquí En el modo difícil Aparte de haber más Mazmorras Hay algunas mazmorras Que son Ultra difíciles ¿Vale? Y cuando digo difíciles Es que son difíciles de cojones Muy laberínticas Hay que hacer Algún que otro puzzle Bastante Retorcido Eh... Recuerdo muy bien La mazmorra Del laboratorio Que bueno Tenemos que jugar ahí Con unos ácidos Para... Bueno, para ir abriéndonos Pasos En unas entrenaderas ¿Vale? Que luego crecen Si tardamos mucho En volver En fin Una paranoia Vale, no me expliques Que ya sé cómo bajar escaleras Por favor Tú Ven aquí Necesito experiencia Mira, aquí nos salen dos No mercy No mercy Perfecto Ahora este sí que nos va a atacar Vale El ENF lleva la hostia Pero fijaos en lo de First Eye El... Automáticamente Eh... Tenemos un 15% De posibilidades de que De que cada turno ¿No? Nos podamos curar No hay un 15% No hay un 15% No hay un 15% ¡No! ¡No! ¡No hay un 15%! Bueno, señores Pues si todo va bien Eh... Si todo va bien No me quiero adelantar Que luego siempre me adelanto Eh... Quiero terminar esta mazmorra Y... Reclutar Al siguiente personaje ¿Vale? Quiero que veamos La siguiente historia ¿Qué me dices ahora? fe ya no logramos subir ahí saltado sí vale aquí simplemente señores para subir a sitios donde no llegamos esto y ya está y para que también podrá congelar sus movimientos llevo haciendo eso desde que empezado por aquí creo que había algo para romper la voy a derribar a golpe de espada además si no me equivoco nos daban experiencia de evento por realizar cosas extras no en las mazmorras bueno extras y no tan extra fijaos nos ganaste 500 experiencias de evento esto sirve para esto que os voy a mostrar me gasee quita os lo explico yo mejor que soy más bonito que freya aquí tenéis el orbe de experiencia vale y nuestros personajes tenemos acumulado ahora mismo 500 puntos pues esos puntos lo podemos repartir al personaje que nos interese vale lo podemos dar ahora mismo fijaos que para el siguiente nivel por ejemplo a gelanda necesita 1338 puntos de experiencia sigue una chorrada de dar la hora aquí podemos cambiar de personajes cosa que no vamos a hacer porque no tenemos otro tenemos el grupo y ya está tú que estás aquí de que de que de que de que de que vas a morir hombre vas a morir vale dos hostias pongo a ver qué tal vale vamos a realizar el especial y para eso vale podemos seguir fijaos no pero no lo vamos a hacer porque ya está muerto ostias son gorilas que lanzan bolas de rayos por la boca vale a gelanda le queda otro turno para cargar su magia así que perfecto y le producimos feint lo dejamos mareado para el siguiente para el siguiente turno fijaos maravilloso cura un poquito y vamos a atacar simplemente con los personajes vale porque creo que será suficiente si es suficiente y ahora pues reservamos la magia de gelanda para el siguiente turno pero lo vamos a hacer de otra manera como ya estoy viendo ya que he agotado no las acciones de los personajes de los otros no de freya lene al green así que es mejor para solo para no solo atacar con gelanda vamos a pasar de turno para atacar con todos efectos lo ha cubierto maravilloso maravilloso y ahora todos al mismo tiempo prepárate 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 de ser cleansed divino asunto y 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 ¡Ahora! 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 ¿Ves ese cofre del tesoro? Sí, sí, lo veo Hay dos Esos cofres, sí, tienen trampa, ¿vale? Hay cofres que son los de madera, normales, que esos los podéis coger sin ningún problema Pero esos, que son así como más bonitos Vamos a ir primero allí ¡Yupá! Tienen trampa ¡Uy! Habéis visto, ¿no? Vitalseed Y Book of Everlasting Life Eso lo vamos a guardar para más adelante Eh, déjame pasar, bueno, mucho más A ver quién nos planta cara Vale, dos monos Estos van a morir ya Agro, estoy cansado de ti Finishing strike Finishing strike Final blast Sí, lo sé, señores Soy muy friki Pero es el puntito, ¿no? Que se le da a la serie No problemo No problemo Adiós, monito Eh, sí, a Freya le vas a atacar tú Claro que sí, Paco, hombre Mira, toma Ay, feint Como mola ¡Firestar! ¡Ya! ¡Listo! Un día Tengo que enfrentar Broms Vale, maravilloso Eh, por aquí Nada más Hemos pillado los dos cofres Y nos vamos Nos vamos por aquí De ti voy a pasar Por aquí había... Sí Hay que seguir explorando las cositas Que hay... Cosas, cosas buenas ¡Hostia! La madre que parió ¿De dónde han caído? Vamos a subir Vamos a subir Solo podéis apoyaros En estos cristales Eh... Una vez, ¿vale? La segunda se rompe Fijaos además Podemos mejorarlos Y aguantan dos Está alto, ¿eh? Está muy alto Pero bueno Poco a poco Fijaos lo que había Aquí Nightshade Quartzhem Todos estos objetos Son importantes Sobre todo Para... Una cosa que os voy a mostrar ahora Sabori Y esto es una trampa Ángel Curio Vale Mmm... Os explico rápidamente Los ítems ¿Vale? Los objetos Se pueden transmutar A otros Diferentes Con esta opción Fijaos, ¿no? Que cambian Y solo hay algunos Por ejemplo Beatleship Nos daría un elixir Tenemos tres Pues podemos cambiarlo, ¿no? Por tres elixires Perfecto Luego el Nightshade Combo Potion ¿Vale? Potion Potion Quartzhem En Malice Esto es un objeto Un accesorio Digamos Para... Creo que era para que no te atacaran Por la espalda O para que tú atacaras primero O algo de eso Creo que Pero bueno De todas maneras Como tenemos uno Lo vamos a convertir De hecho Fijaos Sí Que intuye el peligro Cuando se ha equipado Que parpadean en rojo ¿No? Los enemigos De todas maneras Creo que con la Quartz GEN se podría conseguir Otra cosa más adelante Mejor Con una mejora Que nos dan de esto ¿Vale? De la opción esta De transmutar A otros objetos Saborinos Don't Vanish Esto es para curar Viene... Realmente esto El Vanish Es una panacea Digamos El Normalize Podemos convertirlo En Gia Para curarnos Pero... Yelanda ya tiene Una magia Gia Así que Y el Angel Curio Es un objeto Que lo equipamos Y cuando nos matan Automáticamente revivimos Pero se rompe Así que Por ahora Nada más ¡Vámonos! Espero no caer encima De los enemigos ¿Vale? Al menos a uno Si que me voy a cargar ¿Son un zombi? ¿En serio? Listo Luego conforme Vamos consiguiendo armas Los ataques cambian ¿Vale? De hecho Podemos realizar Incluso Tres ataques Por personajes Eso es otra cosa Que ya Ya iremos descubriendo Bien Tue quieto De aquí venimos Tiki 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 Vámonos Uy Ole Sin señor Elemental Inceptor Objeto Muy 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 Importante Esto es Digamos Una Varita Muy potente Fijaos Fijaos Esto Esto ya Produce Las magias Potentes Que os dije En anteriores episodios Lo que pasa Que tenemos Un 50% De posibilidades De que cada vez Que la hagamos Se rompa Así que Lo vamos a usar Por ahora Como Cetro normal ¿Vale? Para atacar Y ya está Ya tendremos tiempo De realizar Las super magias Vale Cargarnos A mi lado Mi noble Ahora estoy Marriott Vale Atacan Ellos primero Porque Obviamente Le hemos caído Encima No le hemos golpeado Con la espada Ahora veréis Si quita Bastante La La magia De Yelanta Vaya pasada La os mata Ya sola Vale Maravilloso Le ha quedado un golpe Me cago La hostia Le ha quedado un golpe Bueno Pues venga Lenneth Fuera Hay armas Que son muy buenas Pero se rompen Es una putada Pero luego Bueno Hay otras que no Que siguen siendo buenas Y no se rompen Hay que jugar Mucho con eso Hay que estar Hay que mirar Bastante La descripción De las armas Así que Vamos Luego también Hay un objeto Muy importante Que creo que No tardará mucho En darnos Que es Para Nos sale Como una especie De aura Bueno no Aura no Como un espíritu Pequeñito Alrededor De Lenneth Que nos indica Si hay un cofre O no Si no sale Ese espíritu Es que podemos Explorar Tranquilamente A la siguiente Zona Que no hay nada Eso es muy bueno Muere Bueno muere Te voy a intentar matar Un zombie Dos zombies Perfecto Estos zombies Serán un buen test Se ha cubierto El ataque De Freya Vamos a intentar Antes de enfrentarnos Al jefe Subieron que sea un nivel Porque os lo vuelvo a decir Estamos en modo difícil En modo difícil La experiencia Es menor Es la mitad De la experiencia Que recibimos En el modo normal Aunque creo que En el modo fácil También se recibió un montón Aquí nos hubieran dado 400 de experiencia En vez de 200 No sé exactamente Cuanto nos falta A ver Y así vemos Los diseños de los personajes Que pasada tío Vale pues ya Al siguiente nivel Al siguiente combate Subimos Freya no por supuesto Tampoco nos interesa Porque Freya se nos va Así que No hay problema Cofres Foxlow Y Firelands Una nueva magia Este es el libro De hechizos De hecho Firelands Se lo voy a dar A Yelanda Yelanda es un personaje Es una maga Que vamos a llevar Bastante tiempo En el juego Luego la enviaré Al Valhalla Pero por ahora Se va a quedar con nosotros Vamos Para que prenda Firelands Una magia de fuego Bastante poderosa Y luego aquí En habilidades Pues se la cambiamos Firestone Firelands Perfecto Ya te invito Que también tenemos cura Pues nada Seguimos Madre mía Menos mal Que tenía el reflejo De darle hacia arriba Nos hubiera atacado Por la espalda ¿Dónde vas? Venga Si subimos de nivel Que nos falta Tú Para subir de nivel Fijaos ahora El Firelands Una bestialidad Las magias En este juego Están rotísimas Lo que pasa Que claro Hacen falta Varios turnos Para realizarla ¡Hacen falta! ¡Ah! ¿Sabías que podías derrotar a mí? Perfecto ¡Level up! Y ahora vamos a ver también lo de las skills Que ya supongo que tendré Alguna Bueno, pues aquí ya no Creo que ya no hay más nada Así que nos piramos, señores En teoría En teoría, ya debemos Fijaos los pinchos que hay ahí abajo, ¿vale? Ya tendremos que ir a por el jefe Voy a intentar hacer una cosa Una tontería, ¿vale? Me ha salido bien, me ha salido bien Vale, vamos, vamos, vamos Vale Aquí no hay nada Perfecto Pues nos vamos Si no me equivoco, hacia el jefe Ya se... bueno, ya se puede ir Ya está todo explorado Creo que era por la otra zona Por la otra zona Por la otra zona no, por esta Por esta, por esta Por aquí La música me vuelve loquísimo Maravillosa La banda sonora de este... Valkyrie Profile ¿No podía tirarme por aquí? No, por aquí no había nada Vale, si de aquí ya he venido, ¿no? Ah, espera Es por aquí, es por aquí Esta es la columna, creo Que rompimos antes Ahí hay un cofre Que vamos a conseguir, por supuesto Y a este lo vamos a matar Porque está en nuestro camino, básicamente ¡A mi lado, mi noble Ayn Heria! Hostia, tres zombies Estas batallas son una ofensa a mí Vale, se acaba de cubrir el combo completo Luego también hay otra habilidad Que es el contraataque Que ya lo veremos Que si nos dan y nos cubrimos Podemos, si somos rápidos Podemos contraatacar con un golpe Y eso mola ¡Vale, adiós! ¡Vale, adiós! ¡Oblivión te espera! Bueno, pues... Pillamos cofre ¡Eh, acabo de ver otro! ¿Vin y Tablet Seed? ¿Qué era lo que me daban si transmuto El Foxy Locklow? Unión Plume, vale El Union Plume Es para revivir a los personajes caídos Eh, ¿cómo sé? A ver A ver, tranquila Ahí, perfecto Si no hay nada Me he estimado No hay nada Pensaba que era un objeto Pero no Hay que continuar Quiero llegar ahí Ah, que es por el otro lado Vale Vale, vale, vale Vale, otro cofre ¡Yepa! ¡Cómo os gusta, eh! ¡Cómo os gustan las trampitas! No sé si llegaré ahí No, está muy lejos Voy a intentar hacer una cosa ¡Uy! ¡Uy, la leche! A ver ¡Oh, tío! Nuestro primer salto Bueno, aunque yo creo que Yo creo que con un salto Casi que llego, ¿no? ¡Ah! ¿Puedo intentar hacer una cosa? ¡Oh! No Así no sirve Lo suyo sería Madre mía La que estoy liando aquí Con los hielos ¡Vale! ¡Ahora! Pues esto no es nada, eh Esto no es absolutamente nada Me cago en tu padre ¿No llegas tampoco? ¿En serio no llegas? Y ahora se va al hielo, claro ¡Oh! ¿Cómo alcanzó eso, tío? No Digo, voy a intentar saltar En el borde justo Pero no Vale A ver Vale Por fin ¡Oh! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en tu padre! ¡No! ¡Tío! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me da? Espérate A lo mejor es que ni me interesa Mira que he saltado ¿Vale? He saltado para que no me diera Vale Ahora sí Perfecto No te vayas, cristal ¡Oh, tío! Pues menos mal Que lo hemos conseguido ¿Vale? Porque esto es lo que os comenté De los tesoros Un objeto muy, muy bueno Esto nos dice Si hay algún cofre En el escenario Automáticamente Ya estoy viendo Que no nos sale nada Así que no hay nada ¡Joder! Bueno Lo hemos conseguido Haremos algo Vale Cuidado por aquí Que no sé lo que hay No sé lo que hay Yo estaba viendo Digo Se me cae encima Se me cae encima El puto enemigo Dios, lo estaba viendo Y ahora es claro El turno para ellos Os voy a matar Con mucho placer Con mucho placer Se lo cubre todo el tío ¿Dónde vas? Vale Al menos esto Con el combo básico Digamos De Lene, Zangrin Y Freya Mueren No tienen tampoco Mucha vida Fijaos Ahí Perfecto Y ya está Aunque claro No alcanzamos El 100% De los hits No podemos realizar El ataque especial Pero tampoco Nos hace falta Te has servido Bueno, te has servido Me bueno Mi Ayn Harriar Bueno, te dan 300% No está mal Se me han caído encima Espera que cae Aquí hay otro Aquí hay otro Aunque estoy viendo Que no brilla nada No hay ningún No hay nada No hay ningún objeto Bueno señores Estamos a las puertas Del jefe Voy a grabar la partida Si os parece bien Voy a grabar aquí También podemos comprar Algo No, no voy a comprar nada Tampoco hay gran cosa Que comprar De salud Estamos más o menos bien Así que Vamos a jugar Así De hecho Contra este Creo que voy a utilizar El ataque especial Aunque se nos rompa Aunque se nos rompa El cetro Aquí vienen Aquí está el vampiro Vampiro ¿Por qué perturbas Mi descanso? Es mi deber Dar caza A aquellas criaturas Depredadoras de vida Ser abominable No tienes cabida En este mundo Has dicho Dar caza Me hace reír Si es lo que quieres Veamos si posees De fuerza O si es fanfarronería No participaré En esta batalla Leneth Permíteme ser testigo De tu poder Vale, gracias Usa esta espada Con ella podrás realizar Ataques combo Triples Y viene bien acompañado Dragon Serva Esto es un monstruo Una gran defensa Sí, para Vale Que utilicemos Que utilicemos Ataques combinados Para romperle La guardia Guardia rota Y feint Por supuesto Uy, la madre Que te marió Hostia También tiene Fire Lance Vale Este lo vamos a matar Ahí, perfecto Maravilloso Nos da un trofeo Pues creo que no va No va a hacer fall Hostia Como quita el tío Con la magia De la hostia No creo que sea necesario Que hagamos la Gran magia De Yelanda Aunque este tío Tiene vida Vale Yelanda Necesito tu poder Actívate ya Uff Casi, eh Llegamos al cien Si hubiera estado Yelanda Si que Lo hubiéramos alcanzado Vale, venga Prepárate, eh Está muerto No, no lo sé Voy a Voy a asegurarme Se duele, eh Amigo Fijas ahora Con esta espada Maravilloso Ahora podemos Realizar el ataque Nibelon Belesti El completo Ya está Ya está muerto Con el ataque De la lanza Final Vola muchísimo Vale 1100 de experiencia Trofeo Nos dan Brothers Souls Vale Una espada ¿Veis? Lo que os decía Ahora que hay dos cofres Pues sí Nos señala De que tenemos dos cofres En esta parte ¿No? En este escenario Fijaos como mola La luna roja Ahí de fondo Que guay Vale, vamos a aviarlos Por favor Silicbox Estos son Artefactos De Odin Hay que dárselos Podemos dárselos O no Este objeto Es un artefacto Todos los artefactos Son propiedades De Lord Odin Devuélveselo O Tu nivel de evaluación Bajará ¿Quieres ofrecer Artefactos De Lord Odin? No Me los quedo todos Y nos dan Tampoco pasa nada Vale Si nos lo quedamos Si jugamos Más o menos bien Tampoco No pasa absolutamente nada ¿Vale? Así que No os preocupéis Jewel Blade Grimraised Una espada Que no tiene mucho poder Pero es bastante importante Y nos dan un extra De 3000 puntos De experiencia de evento Y la canción cambia Vale Pues ya nos podemos largar Ya nos podemos ir de aquí Ya no hay enemigos ¿Vale? Los enemigos Han desaparecido Hemos limpiado Toda la zona En fin Y hemos terminado La primera mazmorra De Valkyrie Profile Ahora nos vamos a ir A reclutar Al siguiente personaje Que se nos va a unir A la fila Porque De hecho A Freya Ya no la vamos a llevar En el equipo ¿Vale? Freya ha estado aquí Como supervisora Digamos Ya nos va a dejar Solitos A nosotros En nuestra aventura Y tenemos que ir Acompañados Pues de otros personajes Muchos personajes ¿Vale? Que iremos conociendo A lo largo De la aventura No, no voy a grabar Por ahora No deberíamos de encontrarnos Por algún tiempo Un momento Cuando un Engenhardt Ha sido entrenado Es enviado A Asgard En este momento Tú has finalizado Tu primer ciclo De tareas asignadas Comprendo El tiempo que tienes Asignado No es Ilimitado Lenneth Esto es otra cosa Muy muy importante También afecta De manera directa Exactamente Vale Esto lo voy a pasar Y os lo voy a explicar El tipo de juego Se divide por capítulos Y periodos Ahora lo explico yo ¿Vale? Tienes gran musculatura Pero tienes lo que hace falta Dentro Para forjar una Engen Se necesitan más Que fuerza brutal Bueno, suerte Venga Ahora aquí nos deja Esa pequeñadita Que nos sirve de tutorial ¿Vale? Nos veremos En el Ragnarok Bueno El juego se ha dividido Por Como ya Os he dicho Por episodios Por capítulos Vámonos Y ahora os lo explico Aquí en el mapa Porque aquí es donde Lo podemos ver mejor Fijaos, ¿no? Chapter 1 Periodos Ahora mismo 0 de 24 Cuando lleguemos Al 24 Acabará el capítulo 1 Vamos consumiendo Estos periodos Conforme Por ejemplo Entramos en ciudades Vamos a mazmorras Reclutamos a gente ¿Vale? Esos periodos Van creo De 2 en 2 De 3 en 3 De 1 en 1 Y cuando acaben Cuando lleguemos Al periodo 24 Se acabará el capítulo Y Freya Vendrá Y nos dirá Cómo van las cosas ¿Vale? Cómo lo hemos hecho Los soldados Que hemos reclutado Para el Ragnarok Y todo eso Y además Nos hará una evaluación Aparte Y nos darán objetos ¿Vale? Objetos bastante importantes Nos darán los material points Que solo se pueden conseguir Para comprar cosas Cada vez Que terminamos Un capítulo ¿Vale? Ahora mismo estamos En el chapter 1 Así que bueno Va por tiempo En el sentido De que si lo hacemos mal O perdemos los capítulos Sin mandar a nadie Y todo este tipo de cosas Obtendremos el final malo El final malo Básicamente es que Freya baja Nos dice que somos Una puta mierda Y se enfrenta a nosotros Y nos descuartiza ¿Vale? Tendremos un combate Contra ella Que es imposible de ganar Porque está ultra dopada ¿Vale? Hace todos los ataques especiales Tiene todo al máximo En fin Y ese sería El final malo Que sale en una escena Que no lo hemos conseguido Y... Se acabaría el juego Así que Nosotros vamos a intentar Sacar no solo el final bueno Sino el final Ah ¿Vale? El final secreto Entre comillas El final verdadero De Valkyrie Profile Esto está explicado Si tenéis alguna duda Me lo decís en los comentarios Y... Yo por supuesto Os la responderé Nos toca... Seguir avanzando Así que Vamos a encontrar Nuestro siguiente objetivo Soul de Catacomb Aquí tenemos Nuestra siguiente Mazmorra Que la vamos a dejar Para el siguiente episodio Pero antes Vamos a ir A por Un personaje Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Lasen! En este momento las historias ahora son bastante más cortitas que las que vimos con Angrin, no os preocupéis. Asaka, qué flor más bella. ¿Sabes cómo se llama? ¡Belenus! Aquí tenemos al señor Belenus, nuestro siguiente personaje. Desconocí a tu gusto por las flores. Los Belenus, regresemos. Aborrezco las subastas de esclavos. No me hagas presenciarlas. Debemos hacerlo, Asaka. Mi esposa y María no están. No podrías cuidar tú sola de toda la casa. El que compre será bien tratado, pero cuando pienso en el resto de esclavos... No quiero ser partícipe de esto. Pero necesito que vengas, Asaka. Yo no hablo su idioma, ni te necesito para elegir un buen trabajador. No puedo hacerlo. No soy Kien para elegir el destino de otra persona. Pero sí, para elegir qué flor arrancar. ¿Qué diferencia hay entre elegir un esclavo y una flor? ¡Hombre! ¡Hay bastante! Venga, te la pongo ahí en el pelo, que está muy guapa. Ser elegida fue el destino de esa flor. ¿El destino? El destino es el camino elegido para nosotros por los dioses. María, por favor, perdóname. Me siento mal por ella. Pagaré su manutención con mi salario. Permita que ella se quede. Aquí tenemos a un Belenus joven. Por favor, padre. Prometo que María y yo cuidaremos de ella. ¡De acuerdo! María será tu... De acuerdo, María. Será tu responsabilidad o cuándo. O sea, ahí tenemos a Asaka de pequeña. Cuando llegó a casa. Seguro que fue buena idea, María. Lo siento, joven amo. No te preocupes. ¿Sabes al menos cómo se llama? Asaka. Es un nombre Yamato. Sí. Ya no hay nada que temer. Ese hombre malo ya se marchó. No llores más. Bonita historia. No hay nadie hoy. Ser elegida fue el destino de esa flor. ¿Destino? ¿Ese fue el destino que mató a mi esposa y a María? ¿Ese fue el destino que enviaron a mis amigos y a mi padre a morir en una guerra distinta? ¿Ese fue el destino de la guerra distinta? ¿Es la razón por la que estoy aquí ahora? ¿La razón por la que conocí a Asaka? ¿Lor Belenus? Estoy bien. Vayámonos a casa. Hoy no hay su bastante clavo. Sí, Lord Belenus. Un espectro. ¿Qué clase de ser eres tú? No, no puede ser. Tu hogar ha caído bajo la maldición de un vampiro. La joven dama está en peligro. ¿Asaka? El tío como corre. ¡Oh, freak out! Ella es tuya, Lady Beliza. Es el último sacrificio. Hemos concluido el trato. Pues la acaba de matar. ¡Asaka! Pobrecita. Mira que era buena la mujer. Por favor, ¿no puedes salvarla? Ya es demasiado tarde. Nadie puede oponerse a su destino. ¿Me hablas del destino? Como si eso pudiera tranquilizarme. Yo la amo. Existe una posibilidad. Haré lo que sea. Habla. El ritual del traspaso del alma. Si realmente estás dispuesto o podrás ponerte en su lugar. Pero deberás asumir su destino y morir por ella. No me quedan más opciones. ¿Qué más puedo decir? Ok. Oye. Vale. Momipo. Bien. No hayas. Deja. Más. Ves. No hayas. No hayas. No hayas. Vamos a ir. La sangre humana es el catalizador de su simple y cruel poder. Lujuria, pasión y celos son propiedad de la dama oscura. Beliza. Bueno, pues el caso es que ahora podemos volver a entrar a la ciudad, a la San, y encontrar un objeto. Eso pasa con casi todo la gente que reclutamos. Podemos ir por segunda vez y notar un objeto, un arma, una espada, un accesorio. Fijaos que ya llevamos cinco periodos gachados. Y ahora vamos a gachar otro. Al entrar aquí. Vale, creo que era por aquí. Fijaos que venimos en nuestra forma humana. Las ciudades son una pasada, tío. ¿Era por aquí? En la habitación de Belenus, creo. Bueno, aquí, en la de Saga, perdón. Encuentras una extraña flor. Todo esto mola muchísimo, de verdad. Vale, creo que nos la podíamos equipar, si no me equivoco. Antes de nada, por supuesto. Vamos a ponernos a Belenus. Así que nada. Señores, hasta aquí este episodio de Valkyrie Profile. Ya tenemos un nuevo personaje, nos vamos hacia una nueva mazmorra. Y como siempre, 100 likes para el siguiente. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!